Va a llegar muy pronto y vamos a partir de inmediato revisando las noticias. Un taller mecánico donde se guardaban vehículos de luz por robados en Portonazos. Fue encontrado esto en la población lalegua. Vamos con Fabián Collado que nos tiene más detalles al respecto. Fabián, buenos días. Muy buenos días, Carola, Carla. Antes de comenzar, efectivamente, muy heladita la jornada en la capital. Hace cerca de 13 grados de temperatura. Hay gente que está bastante abrigada acá en las calles de Santiago. Comenzamos comentando lo que ustedes estaban hablando. Efectivamente, estos allanamientos que estuvo realizando carabineros al interior de la población lalegua, la comuna de San Joaquín. Y dieron con este taller clandestino que tenía 12 vehículos de lujo. Estamos hablando de uno marca Audi y el otro Mercedes-Benz. Además, de gran cantidad de piezas de automóviles. Habían dos personas al interior, los cuales no supieron justificar estos autos que tenían escondidos. Y además, inmediatamente, la policía uniformada, a través de la Dirección de Investigaciones Criminal de Carabineros, pudo corroborar que estos dos vehículos habían sido sustraídos. Además, de manera bien violenta, mediante portonazos. Incluso llama mucho la atención que el Mercedes-Benz, que ustedes pueden apreciar, había sido robado en diciembre. Una oportunidad donde los delincuentes habían atacado al dueño de este automóvil, baleándolo en sus piernas, para así poder conseguir, en definitiva, este Mercedes-Benz y poder darse a la fuga. Investigaron todo este caso. De hecho, habrían otros portonazos en que habrían estado involucrados. Habrían utilizado estos mismos vehículos robados para poder cometer otro tipo de delitos. Por lo mismo que Carabineros logró la detención de dos personas, estamos hablando de un chileno y uno colombiano, los cuales fueron detenidos, llevados hasta la XXX Comisaría de San Joaquín, y van a ser pasados a control de detención y posterior formalización de cargos durante esta jornada en el Centro de Justicia. Todo esto que ocurrió en calle Tomás de Campanela con San Nicolás. Vamos a revisar precisamente algunas declaraciones que tenemos por parte de Carabineros. Logramos ubicar algunos domicilios donde los delincuentes ocupan para hacer hivernar los vehículos, es decir, los guardan durante un tiempo para que pueda pasar el tiempo de búsqueda y los puedan tratar de revender. Nosotros los venimos a despertar de esta hibernación y logramos recuperar hoy día dos vehículos, como ustedes ven de alta gama, que estaban ocultos en este domicilio. Dos tipos me siguieron en el auto, en otro Mercedes-Benz, muy similar a este, y nunca tuve sospecha de ello. Pero se estacionaron al lado mío, de hecho, y se bajaron, yo pensé que no había conversado de vehículo, y sacaron dos pistolas y siempre me dispararon, o sea, fueron muy violentos. Efectivamente, en este tipo de delitos los sujetos, por lo general, lo que intentan es blanquear estos automóviles. ¿Qué significa esto? Cambiarles las patentes por algunas falsificadas o robadas, y también cambiarles el número de motor y chasis para, con este fin, poder venderlos posteriormente. Lo que tiene relaciones, esto que estamos hablando, contextualizando, es la población de La Legua. Esto se quedó a la luz por los allanamientos que se estuvieron realizando durante la jornada de ayer para poder encontrar a los presuntos responsables del disparo al carabinero, que hasta el momento lo mantiene bajo riesgo vital en el hospital de Titreca. Se realizaron diferentes investigaciones, diferentes peritajes comandados por la Fiscalía Sur, y dados por la Policía de Investigación y también por la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros. Es así como dan con este taller clandestino, pero también los ojos están centrados en el estado de salud del cabo primero de la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros, que hasta estos instantes se mantiene bajo riesgo vital en el hospital de Titreca, del sector oriente de la capital. No ha tenido una buena evolución hasta estos instantes, se mantiene estable, y de igual manera están desplegados los esfuerzos en dos cosas, que pueda salir de este gravísimo estado de salud y también poder encontrar a los responsables. Es así como quedan al descubierto otros delitos a fin que están relacionados al interior de la población, la legua carola carla. Bien, Fabián, muchísimas gracias por este informe, nos quedamos muy atentos a todas las noticias. Nos vemos en un rato más. Buen día. Perfecto, nos vemos más adelante. Buenos días. Buen día. Cambiemos de información, el Sindicato de Trabajadores de la Minera Escondida anunció que desde este jueves comenzará una huelga, ya que exigen la garantización de los iguales beneficios para todos los funcionarios del yacimiento. Desde el gobierno hubo un intento por frenar la paralización, pero finalmente el sindicato descartó la suspensión de la huelga. Desde el 8 o desde las 8 de la mañana, perdón, de este día jueves, más de 2.500 trabajadores van a protestar en contra de la controladora de la mina, a la empresa Beate P. Billiton, porque argumentan que solo le entregaba regalías a los trabajadores antiguos de minera escondida. La huelga sindical podría ser extensa, según comentan los trabajadores, causando un daño económico equivalente a unos 600 millones de dólares. Bien, vamos a ir a una pausa, saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live también. Claro que sí. Donde estamos en contacto permanente, ahí está apareciendo nuestra transmisión en paralelo, también en redes sociales. Nos vamos a ir a la pausa, Carola, va a refrescar un poquitito el día, les vamos a estar contando de la temperatura para Santiago, donde esperamos 28 grados y también para el resto de Chile. No se vayan. ¡Gracias! 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 24 horas.cl está donde tú estás, en la televisión, en un computador y en tu móvil. Despachos en terreno y en nuestra sala de redacción, a través de Facebook, sigue nuestras transmisiones y podrás interactuar con los reporteros y conductores. En 24horas.cl las noticias están al alcance de tu mano. Su padre es funcionario de la PDI en retiro, su hermana carabinero. Una familia policial que hoy está en vigilia por la salud del menor del clan. El cabo herido a bala en la cabeza en la población La Legua continúa grave y con riesgo vital. A 130 metros disparó quien hirió gravemente al cabo Sebastián Villagrán en medio de una fiscalización vehicular en el centro de la población La Legua. Un disparo que cruzó su mandíbula y que lo tiene peligrando su vida. Tiene fractura, tiene hiria transfixiante que va desde un mentón hacia la salida por la mejilla. Le lleva a la cara puede producir cualquier tipo de compresión de órganos vitales. Sobre todo en el cuello o en la columna. En septiembre pasado compartió en redes sociales uno de sus talentos. Así lo conocen sus amigos. El menor de tres hermanos quiso seguir los pasos de una de ellas. Y hace siete años ingresó a Carabineros. Primero fue destinado a Puente Alto. Hace cuatro años a la dotación de fuerzas especiales. Tiene 28 años de soltero, vive en la unidad policial y él es oriundo de la ciudad de Valdivia. Bueno, como la mayoría de los Carabineros somos personas austeras y de esfuerzo. La familia del cabo Villagrán también pertenece a este segmento. De padre jubilado de la PDI, en abril recibió su primera felicitación a su hoja de servicio. Fue un héroe anónimo en un incendio en pleno centro de Santiago. Se percata de esta situación, sube al edificio, logra rescatar a las personas que moraban en el lugar y además evita la propagación de este incendio. Con su condición de extrema gravedad, imposible no recordar al teniente Oscar Muñoz, herido en julio de 2015, cuando en un control vehicular a los ocupantes de una moto en Peñalolén, fue baleado en la cabeza. Hoy continúa en coma y con un pronóstico sombrío. La investigación en el caso del cabo Villagrán indica que el disparo lo hirió cuando se tiró al piso justamente para evitar ser alcanzado por una bala. El posible autor, un joven de 17 años, cuyo hermanastro fue detenido horas antes, también en un control vehicular por cortar un arma e intentar disparar a Carabineros. Lo que más tarde se transformó en realidad con un tiro que tiene a este cabo luchando por sobrevivir. Tu Mañana Deportes Y ya estamos con Juan Carlos Campos hidratándose en esta mañana de miércoles. Muy bien. Bien por unión además. Absolutamente, en pleno verano. Bien por unión, ¿ah? Sí, muy bien por unión. Sí. Realmente fue notable la clasificación porque no pasó prácticamente ningún susto. Había logrado una victoria jugando como visitante allá en Uruguay, jugando con Cerro Deportivo Cerro. Y la verdad es que se esperaba que tuviera un desempeño que le permitiera manejar esta ventaja que había logrado por tres goles a dos allá en Uruguay. Pero no solo lo consiguió, sino que además lo consolidó porque logró ganar por dos goles a cero de manera bastante sólida. Y además, más allá de la anécdota de lo que puede haber sido el partido y el resultado de este partido, tiene que ver con un sistema de juego que la Unión Española de la mano de Martín Palermo. Hay que decirlo que quizás extravió un poquito la brújula el fin de semana frente a Colo Colo, pero considerando además que hubo bastantes cambios. La verdad es que eso fue lo que complicó el fin de semana, pero hoy día ya con su esquema habitual, sus jugadores habituales, logró consolidarse en esta Copa Libertadores.